La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con Miguel Crespo, abogado de CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Todo bien, gracias. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Vicente desde Valencia. Según nos cuenta, el mes pasado compró dos aspiradores a través de redes sociales a la empresa Blumshop 24H. Lo hizo por un importe de 49,99 euros, casi 50 euros, y acabó recibiendo esos dos aspiradores. Pero, claro, el problema está en que las prestaciones no son las que le prometieron. El producto sigue y sigue anunciándose en Instagram todos los días. El teléfono nunca está operativo. Uno de los correos que se anuncian respondieron, pero sin dar ninguna solución. También ponen otros correos, pero no aprobado. Claro, él ha aprobado con diferentes vías para reclamar o que le devuelvan el producto, o al menos que le ofrezcan un producto que sí cumpla con las funciones que le habían prometido. No sé si en este caso estamos ante un claro caso de estafa, o hay alguna forma de que nuestro oyente Vicente pueda solucionar esta situación. Pues bueno, en un principio tengo que decir que no se puede calificar esta actuación como una estafa, sino que es un conflicto civil, concretamente un incumplimiento contractual. Por ejemplo, la estafa sería si Vicente hubiera pagado y no se le hubiera enviado el producto, que sucede bastante en redes sociales. Pero si se le ha enviado un producto que no es el que le habían prometido, ¿no sería una estafa? No, es un tecnicismo jurídico, pero la estafa sería como una simulación para un engaño, no llegar a entregar el producto. En este caso es decir, oye, no son las características que se anunciaban, entonces tenemos que acudir a esta vía que ahora te voy a indicar. En este caso, al realizarse la compra-venta a distancia, pues a través de Instagram, Vicente tiene el derecho del desistimiento, según el cual puede resolver el contrato y devolver el producto en 14 días si no es de su satisfacción. En este caso, pues porque no cumplía las características que le habían dicho, pero el derecho de desistimiento en cualquier caso no exige ningún razonamiento, sino que nos da esa posibilidad de una vez que tenemos el producto en nuestra casa y lo probamos, podamos devolverlo en 14 días. Lo importante para el ejercicio de este derecho es dejar constancia de que la petición se ha hecho dentro de ese plazo de 14 días, porque siempre decimos por escrito que las palabras se las lleva el viento. En este caso, como él sí que ha remitido ese correo que dice que le han contestado, aunque no ha sido satisfactoriamente, él ya tiene la prueba de haber manifestado esa disconformidad. En este caso, si la empresa le sigue ignorando, lo más aconsejable sería que acudiera o a los servicios de consumo de su ayuntamiento o a una asociación de consumidores para que formalizaran una reclamación en su nombre, pudiendo en último término imponer incluso, aunque estamos hablando de una escasa cuantía, una demanda judicial, porque al ser inferior a 2.000 euros esa cantidad, no tendría que pagar un abogado ni un procurador. La siguiente consulta nos la envía Carmen, desde Jerez de la Frontera. Tengo pendiente de devolución el importe de un billete de AVE de hace cuatro meses. Renfe me contesta en su servicio por venta, que está aprobada, pero aún no me han hecho el ingreso. Se trata de un billete combinado Málaga-Córdoba en AVE y Córdoba-Jerez de la Frontera en Albirá. El tren llegó con más de una hora de retraso. ¿Cuál debería ser el siguiente paso que dé nuestra oyente Carmen en este caso? Pues a este respecto debemos indicar que Renfe recoge en su página web el compromiso de puntualidad, según el cual, si se produce un determinado retraso, se debe compensar a los viajeros. En dicho apartado, recoge un plazo durante el cual el cliente tiene que hacer la solicitud, que son tres meses como máximo desde la realización del viaje, pero en cambio no contempla el plazo en el que ellos deben realizar la devolución. No obstante, entendemos que los cuatro meses que ya lleva esperando Carmen son más que suficientes. En este caso, lo que le aconsejaría es acudir a la Junta Arbitral, que es un sistema gratuito en el que se emite un laudo que es de obligado cumplimiento para las partes. Podría informarse acerca de este trámite o bien a través también de una asociación de consumidores o en los servicios municipales, en este caso de consumo de Jerez de la Frontera. Una última consulta y además es bien curiosa. La envía Fátima, desde Guadalajara. Tenía, y digo tenía porque ya no la tiene, una mascota, un gato. Antes de que falleciera, ella quiso guardar un recuerdo, una huella del gato impresa en un molde. Recibió ese molde una vez que su mascota había fallecido, pero, claro, se dio cuenta de que no era su mascota. Solicitar nueva huella, imposible, porque los incineran. Y esto pasó en mayo, lo que pasa que se ha ido retrasando mucho, porque el veterinario iba a llamar al centro donde se le incineró y al final que si vacaciones, no vacaciones. Y yo pedí la dirección y todo para llamarles a ellos. Entonces, pues lo único que quiero, claro, lo que puedo reclamar. En este caso, Fátima, ¿qué podría hacer? Porque más allá del dolor que le pueda causar no tener la huella de su mascota, supongo que tendrá alguna forma de recuperar lo invertido. Efectivamente. Coincido contigo, Fernando, es un caso curioso. El consumo, al final, pues tenemos un poquito de todo. Lo que le recomendaría a Fátima es formalizar esa reclamación. O sea, ella está haciendo las gestiones con el veterinario, con la empresa que incineró, que lo haga directamente, pues o bien a través de los servicios municipales de consumo o bien a través de una organización de consumidores para ver si de esta forma esa huella aparece, digamos. Es decir, que de alguna forma llegue de alguna autoridad y haga que se tomen esa molestia, a lo mejor, de rebuscar bien. Si lamentablemente o no se tomó esa huella o bien la huella se ha perdido, nos encontraríamos ante una prestación de imposible cumplimiento, toda vez que, efectivamente, como ella dice, el gato ha sido incinerado. En ese caso, solamente cabría solicitar la devolución del importe que ella hubiera abonado y, en su caso, una indemnización para reparar los daños morales que le pueda causar esta situación. Miguel Crespo, asesor jurídico de ECQ. Muchísimas gracias por haber respondido a las dudas de nuestros oyentes. Vicente desde Valencia, Carmen desde Jerez de la Frontera y Fátima desde Guadalajara. Muchas gracias a vosotros.